Entra ahora mismo a telemundopr.com y vota por tu favorito en el nuevo Open Talent Show por un carro cero millas Entra ahora mismo a telemundopr.com Pues fui muy feliz contigo hoy, pero que solo Es que te has convertido en parte El Open Talent Show por un carro Y ahora sigue la competencia El Sábelo Todo por 12.222 dólares Porque estamos festejando el año del 2 Y queremos que participes Anímate ahora mismo, haz el intento, solo envía Sábelo Todo por mensaje de texto, esa es la palabra Sábelo Todo al 787-420-9020 Bueno, yo tengo las tres parejas de esta noche Buenas noches a todas y a todos Ellos van a estar concursando hasta este domingo Este domingo ya tienen puntuaciones, empezaron esta semana El más punto que tenga pasa a un Top 4 Pasa a la próxima ronda O sea que cualquier cosa puede pasar Porque como veo, están casi empate 5, 6 y 4 Cualquier cosa puede pasar de aquel domingo Así que tienen que dar el máximo Buena suerte a todos Lindsay, ¿está bien? Y está por ahí con Juan Carlos Juan Carlos, buenas noches Buenas noches, Alex, saludo Ok, tengo por ahí a Rebeca, ¿está bien? Bien Y a Rosa ¿Ustedes vienen de dónde? De Caguay De Caguay, ¿y qué ustedes son? Amigas ¿Ah? Amigas y vecinas Amigas y vecinas Sí Y veían el programa y decían Nena, vamos para allá, eso lo ganamos nosotros Eso yo le dije a ella ¿Tú le dijiste a ella? Sí ¿Quién convenció a quién? ¿Tú, Rebeca? Yo convencí a ella Y le dije, vamos para allá, olvídate Yo siempre quería venir a este Concurso Concurso ¿Usted es retirada, Rebeca? Sí Muy bien, perfecto ¿Y Rosa? ¿Qué? A echarle el resto Mira que de los 6.000 Que de los 12.222 Es la mitad para usted ¿Ok? Y entonces tengo a Paola y a Brenda Brenda, que buenas noches Sí, buenas noches ¿Usted qué de mi amiga? ¿Paola? Paola es mi hija Es tu nena Muy bien, perfecto ¿Y vienen del pueblo? Guaynabo De Guaynabo Alex, quisiera darle un saludito Claro Sí, le envío un saludo a los compañeros de la Autoridad de Carretera En la región de Bayamón Ah, perfecto Gracias Gracias por el trabajo que hacen Gracias Muy bien Comenzamos muchachos Jueguen en su casa Sábelo todo por 12.222 dólares Buena suerte Ya ¿Cuántos huesos tiene una mano humana? A 18 B 14 C 27 Tiempo B Silencio absoluto Lindsay y Juan Carlos dicen que la B B 14 Y eso es Incorrecto Era la C Seguimos Rebeca y Rosa El sistema nervioso central está formado por A El corazón y sistema circulatorio B El cerebro y la médula espinal C Tronco y extremidades Tiempo La B Ella dice que la B Y eso es Correcto Continuamos Brenda y Paola Madre e hija Vamos allá ¿Qué células transportan el oxígeno por todo el cuerpo? A Glóbulos blancos B Glóbulos rojos C Plaquetas Tiempo La C Ella dice que la C Plaqueta Vamos a ver Incorrecto Son los glóbulos rojos Continuamos Cuantos colores se pueden apreciar en el arco iris A7 B5 C9 Tiempo La A A Si Siete Y eso es Correcto Siete Muy bien Próxima Rebeca y Rosa Buenas vecinas ¿Cuál es la estrella más grande de nuestro sistema solar? A la luna B el sol C Vega Tiempo La B B el sol Y eso es Correcto El sol Continuamos Brenda y Paola Madre e hija ¿Cómo se llama la galaxia en la que se encuentra el sistema solar? A Centauros A B Andrómeda C Vía láctea Tiempo La C La C La C La C Correcto Seguimos ¿Cuál de los siguientes términos es un antónimo de la palabra raudo? A A Brillante B Veloz C Lento Tiempo La B La B Veloz Incorrecto Incorrecto Vámonos con Rebeca y Rosa ¿Cuál de los siguientes términos es un sinónimo de la palabra remolón A Trabajador B Trabajador Perezoso Tiempo La C Ella dice que la C Sabio Y eso es Incorrecto Perezoso Seguimos con madre e hija Paola y Brenda ¿Cuál de los siguientes términos es un sinónimo de la palabra? Neceser A Estuche B Estufa C Espiral La A La A Estuche Y eso es Correcto Seguimos ¿De qué color son las franjas de la bandera de Estonia? Estonia A Azul, negro y blanco B Azul, blanco y rojo C Verde, blanco y rojo Tiempo C Dice que la C Y eso es Incorrecto La A Continuamos ¿De qué color son las franjas de la bandera de Rumania? A Verde, rosa y morado B Azul, amarillo y rojo C Anaranjado y verde Tiempo La B La letra B Azul, amarillo y rojo Y eso es Correcto Continuamos Paola y Brenda Vamos a la próxima Apreta este botoncito tú Es que lo estoy sintiendo ya en el ombligo ¿Qué elemento lleva el centro de la bandera de Somalia? A Un águila B Su escudo oficial C Una estrella No sé La B Ya dice que la B Y eso es Incorrecto La C Una estrella Seguimos ¿Quién se considera la primera mujer certificada como timbalera por una unión de músicos en los Estados Unidos? A A Ruth Fernández B Celia Cruz C Mirta Silva Tiempo La C Ya dice que la C y eso es Correcto Próxima Seguimos ¿Qué puertorriqueño fue llamado el rey de los tenores? A Francisco López B Antonio Paoli C Justino Díaz Tiempo La B La B Y eso es Correcto Antonio Paoli Continuamos Madre e hija Brenda y Paola Con qué político estuvo casada la educadora Inés María Mendoza A Roberto Sánchez Vilella B Carlos Romero Barceló C Luis Muñoz Marín Tiempo La A Ya dice que la A y eso es Incorrecto Era la C Luis Muñoz Marín Seguimos ¿Qué virus se trató Con la primera vacuna Que se desarrolló en la historia A La peste porcina A La viruela C El sarampión Tiempo La A Él dice que la A La peste porcina Y eso es Incorrecto Fue la viruela Seguimos Rebeca Y Rosa Vámonos ¿Cuál de las siguientes opciones No es un problema Relacionado a la vista Hipermetropía A B Hipoxia B Y la C Presbicia Tiempo La B La B La B Y eso es Correcto Seguimos Próxima pregunta ¿Qué es un embarazo Ectópico? A Embarazo de gemelos B Embarazo psicológico C Embarazo fuera del útero Tiempo La C La C Y eso es Correcto Embarazo fuera del útero Continuamos ¿En qué año se fundó el municipio de Lajas? A 1883 B 1889 C 1886 Tiempo La A Él dice que la A Y eso es Correcto Rebeca y Rosa Buenas vecinas Rebeca le dijo a Rosa Vamos para allá a llevarnos a esos chavos Y tú le hiciste caso Escribiste Vamos allá Próxima ¿En qué año se fundó el municipio de Cataño? A 1942 B 1933 C 1927 Tiempo La C Ya dice que la C Y eso es Correcto Paola y Brenda Vámonos ¿En qué año se fundó el municipio de Caguas? A 1970 B Perdóname A 1770 B 1775 C 1779 Tiempo La B Ya dice que la B Y eso es Correcto Chica Chico Sigan estudiando Que esto estamos ahí Cualquier cosa puede pasar De aquí el domingo Y son 12,222 dólares Para lo que ustedes quieran utilizarlo Yo voy a una pausa Vengo rápido Este es Puerto Rico Esto está buenísimo Vengo allá Quédate ahí Que estamos en vivo Si Adolfo baila bonito Y hoy hay más güey